Marcos D, ¿dónde estabas tú cuando cumpliste 15 años? 15 años Cuando tenías 15 años, me imagino que antes habías hecho la primera comunión Sí, a los 12 años hice la primera comunión Y recuerdo que a los 15 años mi mamá me negaba No, ese no es hijo mío, ese tipo tan bandido Seferino Arisa decía así Ese es un bandido Ese no puede ser hijo mío nunca ¿Y el vestido de la primera comunión donde lo compraste? En la Sastrería Vargas ¿La qué? El vestido para la primera comunión American Gentleman American Gentleman, al Paseo Oliva Hace años que no veía ese nombre ¿De quién era ¿De quién era American Gentleman, Marco T? American Gentleman, un tipo Ortiz, un señor Ortiz Un señor Ortiz, es que estamos el miércoles que es el Remember Time del programa Y que lo dirige Marco T. Barros, este segmento de la audición satélite Recordando cosas, American Gentleman, un almacén de ropa fina American Gentleman traduce el caballero americano Era como Everfit también Era como Everfit, entonces el vestido de la primera comunión tuya tu papá y tu mamá te lo compraron en American Gentleman ¿No te acuerdas cuánto costó? No, no Yo sí tenía 12 años ¿Pero ya usabas la corbata? Sí, desde la primera comunión hice, usé corbata, mi mamá me enseñó a... Ah, desde la primera... Yo sabía que tu primera comunión era histórica por eso, porque ahí comenzaste a encorbatarte Sí, señor Ah, bueno 15 años, ¿y en dónde estuviste el día que cumpliste 15 años? Eso fue en la casa, en la casa Ah, lo festejaron en la casa Sí, en la casa, sí ¿Para esa época no habían venido las francesas del barrio chino? No, no, no ¿Cómo no? Ya estaban aquí ¿Cómo? Ya estaban aquí Pepe, el maestro tiene 89 barras Cuando tenía 15, hace 74 años, esas francesas no habían venido La francesa, estaba con papi, yo aquí, claro, yo aquí moría por los años 30 La francesa, aquí estaba en la francesa ya en ese año, señor Ah, cuando tú tenías 15 Sí, señor Ah, o sea, tú conociste a la francesa, Marco Sí, sí, las conocí, sí Pero desde lejos, o muy de cerca Y muy nervioso Ah, fui, estaba nervioso, cuando la viste por primera vez te pusiste nervioso Sí, señor Y aquí entrenó, Marco Que no nos oiga nadie No nos oiga nadie Top 1 50 centavos Ahora, todo eso se puede decir en aras de que estamos hablando de manera inocente Porque somos barranquilleros, la gente de Barranquilla sabe a lo que nos estamos refiriendo Si es que en aquella época, tú no oí, no te acuerdas el escribillo de que pague uno y lleve dos Fíjate, se crearon los eslogas, completa satisfacción o la devolución de tu dinero O pague uno y lleve dos Yo no había oído nunca eso hasta que oía una de estas Los 50 centavos no eran en moneda, eran un billete de 50 centavos Había billete de 50 centavos Y dijo, dijo ella Ay, ¿tú qué crees que por 50 centavos vamos a estar aquí tres días? Y me fui bajando El baño de la casa del día fue el que El que completó todo lo que Pequeñas historias contadas de la manera más decente, más suave, más permisivas para poder contarlas aquí en un espacio de radio a esta hora de la tarde 1992 nació este hombre serio Tuvo su... parece que lo que no se tomó Se lo tomó No, no podría decir Lo que no se tomó en trago Ni fumó Ni fumó Parece que lo disfrutó de otra manera Primero Lo colijo porque Él tiene una frasecita que me parece precisamente muy oportuna para el tipo de personas que regularmente tienen suerte con las mujeres Hombre reservado Siempre cae parado Siempre cae parado Aun cuando unos dicen Hombre reservado siempre está parado En esto O sea que es un hombre fuerte Sí, sí, sí Exacto El hombre reservado El hombre reservado siempre está parado Por eso te digo ¿Cómo es el refrán? El refrán dice Hombre reservado siempre cae parado Ah, yo entendí mal Yo entendí reservado Hombre parado Hombre reservado cae parado Hombre reservado cae parado Ah, no es eso Maestro Abel Dígame Nací a las 4 y media de la tarde de un miércoles 19 de septiembre de 1922 A las 4 de la tarde de ese entonces que ahora son como las 8 de la noche Porque todo ha subido Todo ha subido, sí, claro que sí Todo ha subido En la calle del sello nacional que es la 44 Entre las carreras Concordia 33 y Hospital 35 Y fue tan importante mi nacimiento en esa casa Ajá Que en la puerta principal hay una placa Se forran hebillas y botones Y se venden boli ¿Usted nació dónde? Con Marcote En Barranquilla No, pero ¿en qué parte? En calle San... En barrio San Roque ¿Habían inventado los hospitales todavía? San Roque Naciste con partera Partera, sí No, no había en esa época Comadrona, comadrona Comadrona se llamaban Le llamaban ese sí Llámate a la comadrona que va a nacir el pelado y tal Yo recuerdo Eufrucina Urbina ¿Efrucina? Eufrucina Urbina Eufro Sí Eufro Era la partera, sí Me lo dijo mi mamá Eufrucina Así que se llama afrodisiaca ¿Está bien, Marc?